El Gran Canal de San Fernando El Gran Canal de San Fernando, creado con el propósito de frenar las grandes inundaciones que sucedían por el terreno bajo y la poca cantidad de islas que había en ese momento, afectando al pueblo de Las Conchas, el actual Tigre, y a Punta Gorda, el actual San Fernando. En 1805 sucedió una gran inundación en el pueblo de Las Conchas, dejando daños materiales y hasta algunos muertos. El presbítero Manuel de San Ginés busca trasladar a la población al alto de la Punta Gorda. Realiza trámites oficiales en ese sentido y llega a interesar al Virrey Sobremonte, que un año después, con la ayuda de Carlos Belgrano y el arquitecto Leutacchio Giannini, comienzan el proyecto de construcción del Gran Canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!